Ahora hablemos, hablando de parejas, pues, ¿se acuerdan todo este chisme que también pasó en Ventaneando? Donde se dijo que a Sandra Echeverría, Leonardo de Lozán, ¿no? Le había sido infiel. Sí. Todo esto surge por Carla Sousa, ¿no? Que dijo que ella había platicado con un cantante en un avión y que habían chismeado y que él le había dicho que él no soportaba que su mujer le hubiera puesto el cuerno. No dijo el nombre. No dijo el nombre, pero pues la gente supuso que era Leonardo de... Primero dijeron que era Larry Hernández. Ajá. Y luego que ya, pues, Leonardo. Yo que Carla no ha de conocer a... Y Carla no aclara, no dice, no fue uno, no fue otro, fue este, jamás. Pues sí, pues ya lo aclaró Leonardo. Leonardo, claro. Afirmó que no se trata de él. Dice, la he visto dos veces en mi vida, una vez en Miembros al Aire hace diez años y nunca me la he encontrado en un avión. Fue un medio chafa patito quien inventó eso. A mí me da risa. Son burradas. Cuando tienes la culpa, enójate y preocúpate, pero nada. Bueno, Ventaneado no es un medio patito. Vamos, tampoco. No, 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 no. No, pues no. Es un programa que lleva el más longevo de espectáculos y que evidentemente no es un programa pato. La universidad del espectáculo, dicen. No exageres, no exageres, pero tampoco es... Ellos lo dicen, no yo. Pero patito. Dice, nunca en mi vida me la he encontrado en ningún avión. Ella muy educadamente no quiere revelar a la persona que fue. Pregúntenle a ella. No nos digas quién fue, pero ¿fue Leo o no? Es decir que no. Eso dice él. O sea, que vayan y le pregunten y pues Leonardo está desmintiendo la posible infidelidad a Sandra Echeverría Echeverría y que... Bueno, y que Sandra también le fue infiel, ¿no? Eran los dos. Sí, que cuando ella le fue infiel, él se indignó y eso es lo que le caló a Carla que dice que cómo... Pues el machismo, ¿no? Cómo él sí puede ser infiel y ella no. Sí, que porque él le es infiel cada dos segundos. Que él le fue infiel un montón de veces, pero cuando ella le fue infiel a él, entonces... No lo aguanto. Dijo respingo y dijo aquí no. Pero no dijo el nombre y entonces ya metió en broncas a Leonardo, Carla, por favor, sácanos de esta duda. Oye, siempre el problema de Carla Sousa... Que no dice el nombre. Es que no dice nombres y se arma una revolución. Sí. Hace unos años cuando empezó este movimiento Me Too, que se intentó hacer en México, ella junto con otras mujeres, ¿no? Decide denunciar. Ella dice es un director con el que trabajé en varios proyectos. Este... Esto fue en una película. La gente empieza a buscar, a buscar cuál era ese director y era Gustavo Loza. Y volvió a pasar. Y se arma un escándalo. Ella nunca acepta que es Gustavo, porque en eso aparte se embaraza. Y yo me acuerdo, tengo esta imagen de que ventaneando la correteaba embarazada, ¿no? De es Gustavo o no es Gustavo, porque a Gustavo lo sacaron de Televisa por un tiempo. Como ella nunca revela si fue Gustavo Loza o no, a Gustavo le regresaron su trabajo, ¿no? Regresó a Televisa. Y entonces ahora es el mismo problema, que Carla avienta una bomba. Yo no sé si a Carla le queda claro, porque honestamente, o sea, lo que dijo fue muy fuerte. Y aunque no dice un nombre, es muy fuerte lo que dijo. O sea, estás hablando de un matrimonio de infidelidades, estás diciendo que dos famosos. Es obvio que la prensa va a indagar y va a escarbar y le va a buscar hasta debajo de las piedras a ver de quién estaba hablando. Y si ya te pasó una vez, ¿cómo es que repites el mismo error de contar una historia muy fuerte sin nombre? La historia sin nombre. Pues sí, nada más que la gente quiere especular y se arma todo lo que se armó con Sandra y con Leonardo, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que Carla tendría, cada que haga una entrevista, pues un poco medirse si es que no quiere decir los nombres, ¿no? Pues no decir lo que dijo, ¿no? Porque todo el bochinche que se armó. Porque ella pudo no decir que eran famosos. Ella pudo decirle, ¿sabes qué, Roberto? Sí, me encontré a alguien, un pasajero. Exacto. ¿Sabes qué, Roberto? Pues el otro día me topé a un conocido. Y ese conocido, pues la mujer le puso el cuerno y entonces daba y ya. Pero dice, es muy famoso. Una estrella, dijo. Exacto. Eso ya te hace que tu cabeza explote y que empieces a manejar nombres. Y aquí ya estamos manejando muchos nombres que no voy a decir porque luego se hace. Pues se hace más desastre. No, ¿sabes qué pasa? Que luego va a haber una nota en Radio Fórmula de fulano. Alex Zúñiga lo dijo. Ajá. Saludos a los de Fórmula. Me caen re bien y muchas gracias por retomarnos. Pero no, no vamos a decir eso porque si no, me van a adjudicar los nombres. ¿Sí o no? Sí. Oye, no, 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 no. Dice Daniel, yo recuerdo a Denise Merker dando un comunicado por parte de Televisa en el noticiero donde despedían a Gustavo Loza. Ajá. Y al pasar el tiempo, pues él también tiene la razón. Si nunca hubo una denuncia ni pública, ni privada, ni nada de él. Es que ese movimiento de Carmen Aristegui fue una pantomima. ¿Fracasó? Pues fracasó porque no, porque no, o sea, no dudo que hayan pasado las afectadas. No, no lo dudo. Pero no lo hicieron como se debía, ¿no? Como en Estados Unidos que denunciaron ante las autoridades. Pero decían nombre y apellido. Personas detrás de las rejas como Harvey Weinstein en este momento. Ajá. Por ese. Hay hasta series de televisión que hablan de ese tema, ¿no? Claro. En The Morning Show de Apple TV se toca ese tema como, pues sí, esto pasó, ¿no? Y revolucionó el medio y revolucionó la televisión y revolucionó todo. Hay una película, ella dijo, algo así que siempre le he querido ver. No la pude ver en el cine porque la quitaron bien rápido este tipo de películas, no duran. Pero está en una plataforma. Pero con nombre y apellido hay que decir las cosas. Si vas a denunciar, hazlo. Pero así, ¿no? Frontal. Y ante las autoridades correspondientes, no ante los medios. Y en este caso Carla volvió a meter en un embrollo a una pareja, ¿no? Exacto.